¡Ah! ¡Gol de Barracas! ¡Eh! ¡Oh, señor! ¡Gol! ¿Qué pasa eso? ¡Bua, mi hijo de Dios! ¡Oye, la puta es tuyo! ¡Abierto, ya se arregla! ¡Abierto, ya se arregla! ¡Abierto, ya se arregla! ¡Ahí va, Polinesios! ¡Ahí va, Polinesios! ¡Ahí va, Polinesios! ¡Ahí va, Polinesios! ¡Ahí va! Es porque te levantaste antes, ¿viste? Sí, yo estaba metiendo antes No. Uno a uno Argentinos Barracas. Ese nos conviene. No decidió bien esta. ¿Se trabaja argentino o lo pasa por ahí? ¡Todo a uno argentino! ¡Uh! ¡Travesaño! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No le hicieron eso! ¿Cállos lo van a observar? Sí, qué golazo le iba a hacer, ¿no? ¡Todo a uno argentino! ¡No! ¿No? ¿Travesaño? Sí. ¡No! ¡No me haces, Polinesios! ¡No me haces, Polinesios! ¡Fenalcobre! 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 ¡Vá, lo sabrás, Juan! ¡Fenalcobre! ¡Fenalcobre! Dale, dale, Armani. Esto fue... Ay, casi. Ya. Igual estamos clasificados, si no picas. Llega a hacer gol de él, está malo. Voy a ir a buscar la bandera. Voy a ir a encontrar. Una vez nos tocamos. Sí, pero ¿cuántas estuvo instituto? Nada. Tiene un libro de travesaños, ni esa jugada que... La reacción arriba. Ya. Había? Le hacíamos cuatro repas como yo. Está haciendo el millonario, ¿verdad? Hoy no podemos perder. Al millonario siempre lo sigo. ¡Noooo! Como saco de rato. ¿Qué bien lo había hecho Solaris? ¿Qué bien lo había hecho? La tocó el instituto, ¿no? Se la desvió un poco, pero igual no. No. ¡A ECHOBERRY! ¡A ECHOBERRY! ¡Pero es que viene ECHOBERRY! Era un pelota. Era un pelota. ¡WOW! Tiene un play instituto. Gol independiente. Luego hace cuatro repas entonces. No, estamos todavía. Gol de argentinos. Gol de argentinos. ¡Fuera! ¡Aquien es el peli! ¡Uuuh! ¡Ahora estamos afuera! La p***, Dios. ¡Ay, Gol de Vélez! ¡Esta no es una buena noticia para River por ahora! ¡Sigue el Zodiac! Mira, a buscar la bandera, gente, pero no da el punto, ¿eh? Igual creo que la señora Pungo, él no me va a salir, ¿estó? ¡Dale! Ah, fue buena idea, fue un montón de esto, acerero River y se destruyó todo, ¿no? ¡Opa! Salí con calidad nomás. Zavala, ¿eh? Tengo que contar, 21 años. Talleres hizo gol. Hicieron a Talleres una vez que hace gol, se raro grande, se pone un partido de una. ¡Espera la puta madre! ¡Es nada más fácil! ¡Va allá! ¡Andal! ¡Empató Talleres, te dije, viste! A ver que da la abuela de los dos. Con este resultado, a pesar de la derrota, con el empate entre Independiente y Talleres, River se está metiendo. ¡Atención que viene al centro, apuntanía a Colidio! ¡Gol! 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 ¡Vamos, River! ¡Vamos River! ¡Vamos River! ¿Ahora que van a cobrar? A ver hijo pa Que pasó nada No hubo falta, acá te joder Claro, se cayó solo No, go Dale No, no hay falta La misma gole encima Fueron igual, la misma así como hizo ¡Horribe! Se me ayudó Se va mala bandera viejo No, yo le he caído por la pelota Para acá, oí Todavía no tiene tiempo Se le dio, él lo esperó y se le dio ¡A la boca que no vi la muerte! ¡Hue, hue, hue! ¡Vamos un video! ¡42! ¡No le has mentido! ¡Vamos un video! ¡42! ¡Opa! El gol de Barracas, eh! El gol de empatarlo Nosotros quedamos primero En el tercero, Polinio, tiene la pelota ¡Vay la Polinio! ¡Dasilió, a Terazero! ¡Val raro! ¡Gol! Qucnt ¡GOL! 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 ¿Dasi 2'6 ¿2'N 10'6 ¡Nòo! ¡Y, cómo hay? Vivió davon ¡Kuampoc Kingdom! ¡No political and activism! ¡Horribe! Ah, sí. ¡No me muero! ¡Por River! Ya lo vamos, ya está bacana, vamos, huacho. Y la justi, no se tenía que dar. Es verdad que el primer tiempo tampoco estaba para que lo acordábamos. Fue una jugada aislada. La primera fue el Travesani de esa jugada que salió mal River. Vino el penal, que para mí no era penal. O sea, el Instituto después del gol estaba aguantando. No, 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 no. Vamos a chumear a la barraca. Cuánto tiempo se pierden? La copa de Corillo se le va a la pelada. Señor juez, al caje. La compañera que he chocado a la barra, iba. Había todo. ¿Cuántos detalleres? A la mierda con... Independiente, y a la mierda con Vele. Offside. Esa es la posición que van a medir en todo el año. Offside. Zafot, Vele. Doria Riber. Despedido. Ganó. Sorrivera del Corillo. Traiganle la pelota al Señor Corillo. Conidio. Conidio. Al Señor Corillo. Traiganle la pelota. Sal Despedido de Coro Econero. Hoy te toca. Y de vuelta. Malco medio, espera Busto para la borde. yard. Empató a ra casi terminó! chiquita, chiquita, chiquita esto no empato, estábamos afuera y terminó primero para el pillanario primero, para que lo hicimos ya vamos al fin del video, si les gustó dejen su like, suscríbanse a si nos ayudan a crecer con el canal y dejen en los comentarios que les pareció esta definición de la zona A de la zona A porque se complicó en algún momento pero estuvo lindo, estuvo lindo la verdad buena definición le queremos mandar un saludo muy grande a todos nuestros seguidores a Palareal Encanto, San Coro y su tío, Carnicería JR, Farmacia Zara, Polirubro Darío y todos los que siguen a Papelera Santana un saludo muy grande también para Sergio Núñez que ahí en los comentarios de YouTube estuvo pidiendo un saludito el primer objetivo conseguido que era clasificar a la siguiente etapa ahora vamos por el campeonato y por la libertad de goles y para la copa argentina y vamos a abrir hoy por la re copa y por la junta del obelito vamos a abrir el año